Música Y acepta la perdición, pobrecito andan diciendo Se ven que es borracho, es porque caiga el sentimiento De corazón te he jodido, de corazón te he jodido Jodido, pero contento Sé que el alcohol me hacía daño, pero ya lo perdoné Así que yo estoy haciendo de triste, mal neguita te olvidé A tomar que eres pretexto, a tomar que eres pretexto Y contigo lo hice Música Y contigo lo hice Y contigo lo hice Música 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 Música